A drogué. La semana pasada, en A drogué, docentes de nivel inicial salieron a marchar, a manifestarse en las calles, cortaron un sector, una partecita de la avenida Espora, y así se expresaron su preocupación, de esa manera, de dar a conocer a la gente, a los transeúntes, a todo lo que se le acerca. A estos docentes, porque están siendo acusados por abuso contra chicos, y bueno, los ataques contra los docentes, y también contra los jardines de infantes, así que bueno, Sonia Arguelles, una de las docentes que habló con nosotros, escuchamos. ...de nivel inicial en Almirante Brown, y con compañeras docentes del nivel y otras de otros niveles, estamos en una convocatoria organizada por nosotras mismas, para visibilizar las situaciones de denuncias contra los jardines. ...hasta el año pasado, eran 15 las denuncias. Este año se han sumado muchas más denuncias, entonces estamos tratando de visibilizar esta problemática que tiene que ver con el desborde de la situación general. ...no con lo que se puntualiza si hay culpables o no adentro de los jardines. La justicia investiga. Nosotros queremos que esto frene, que se termine de ejercer violencia hacia la docencia. ¿En qué sentido ejercen violencia contra los docentes? Nosotros estamos recibiendo denuncias de abuso, acusando a docentes de las instituciones. Y ahora, antes eran un docente específico, hoy está siendo acusada toda la institución. Y se inician procesos penales a partir de eso, de una presunción de abuso. Los procesos siguen, se investiga, se llevan todas las pruebas a la justicia, los docentes son sobreseídos como conclusión en los juicios y eso no se da a conocer. Nadie sabe que de esas causas los docentes salen sobreseídos, al menos hasta las que ya tienen resolución hasta el día de la fecha. Las otras siguen su curso legal y esto no se conoce. Y las denuncias siguen creciendo, siguen apareciendo denuncias de abuso en las instituciones públicas. ¿Por qué crees que se hace este tipo de violencia contra las...? Nosotras no creemos que hay una sola causa, creemos que hay un factor muy grande y determinante que es la realidad social que viven las comunidades de los jardines que habitan hoy los espacios. Suponemos que hay cuestiones que tienen que ver con el abuso, pero hay cuestiones que no están garantizadas. La pandemia aceleró procesos de descomposición social que los estamos viendo hoy. En muchos de los casos, en jardines que fueron apedreados, logramos percibir que quienes perpetraban esos daños no eran gente de la comunidad que va al jardín. La gente de la comunidad que nos conoce no apoya esto de ir a romperlo, porque saben lo que cuesta sostener una institución pública. Así que suponemos que hay una multiplicidad de factores que dan este resultado, que es que ataquen a los jardines. Bueno, repíteme, ¿qué es lo que piden con esta manifestación? Que las cuestiones que se tengan que frenar, se freguen. El manejo que los medios hacen de estas situaciones no es el correcto, siendo que estamos hablando de primera infancia, 3, 4 y 5. Que las leyes y las resoluciones que están en vigencia se instrumenten. Que el docente que tiene una denuncia recibida, que pueda acceder a un abogado penalista específico para la situación. Que los organismos ocupados de primera infancia, que tienen que determinar qué le pasó a esa persona, a ese menor que está siendo vulnerado, que se ocupen de trabajar, intervengan. No dan abasto en cantidad, no hay cantidad de recursos. Necesitamos los recursos para que esto se termine. Gracias.